bien la cosa, ¿no? Casi va a enderezar todo. Fé, con Fé. Facundo Chapur, estos campeones, ¿cómo estás? ¿Qué tal, chicos? Muy buenos días para todos. Muy bien, acá estamos. En la ciudad de Córdoba. En tu ciudad. ¿Qué estás haciendo? ¿Fuiste al gimnasio? ¿Qué has hecho, Facundo? Un poquito de todo. Esta mañana fue un poco de fisio. Seguimos con un poquito del cuello, un poco contracturado y un poquito golpeado después del accidente de Posada. Sí. Bueno, entre otras cosas. Bueno, estamos con el profesor Alberto Juárez, con Andy Galazzo. Estamos en campeones, llegando al mundo entero y hablando con Facundo Chapur. Hola, Facu. ¿Cómo te va? Buen mediodía. La pregunta que te harían todos, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que de pronto en esta parte del torneo no coincide con el comienzo? Sí. La realidad es que no, no sé. Obviamente uno intenta hacer todo de la mejor manera. Bueno, por ahí los planetas no se alinean, se mezclan. Y uno se ve y se envuelve en diferentes situaciones que por ahí no coinciden con el esfuerzo y con todo el trabajo que uno hace, ¿no? Creo que a medida que ha avanzado el campeonato hemos ido profesionalizando y mejorando en todos los aspectos posibles. Pero bueno, por ahí la suerte no nos ha acompañado del todo y nos han pasado varias cosas que, bueno, nos han hecho retrasarnos mucho, tanto en puntos como en la parte económica, con muchos gastos que por ahí no teníamos previstos. Pero bueno, creo que lo más importante es que estamos enteros y con el grupo humano que tenemos formado vamos a salir adelante y vamos a estar presentes en San Juan de la mejor manera posible. Si íbamos a estar presentes, lo íbamos a hacer de buena forma y no con lo que había o con lo que teníamos. Así que creo que intentamos armarlo bien y hacer todo 10 puntos para estar donde merecemos estar. Vos sabés que a los autos, al conjunto hay que ir mejorándolo carrera a carrera por el nivel de competencia que tiene el turismo de carretera, ¿no? ¿Hasta dónde vos ves que puede pasar, al margen de la suerte, puede pasar por el auto o de pronto por la potencia o por la confiabilidad de la necesidad de ir reemplazando componentes para mantener precisamente esa performance? No, siempre se le ha dado prioridad al reemplazo de los elementos que hacían falta y eso el equipo nunca le ha mesquinado en nada. Creo que por ahí la carrera de Concepción, que fue la primera, que por ahí no fuimos competitivos, pero que no caímos bien y creo que de motor estábamos 8 puntos, no estábamos al 100%, era la última carrera de motor armado, después se armaba 0 kilómetros para Rafaela, entonces por ahí decís, bueno, no estábamos al 100% siendo el motor porque estábamos dejando armarlo nuevo para Rafaela, se nos terminan fundiendo porque se nos rompe la bomba de aceite, se nos funden tres bielas, el motor se termina rompiendo algunos elementos, se cortaron las válvulas, se tuvo que trabajar mucho, invertir mucho en el motor para Rafaela y yo creo que en Rafaela no quedó bien el motor y mismas las mediciones de Justosi, en el banco de Justosi, no marcaban que la potencia era buena y terminamos haciendo un puesto 12, 13 en Rafaela que para no estar conforme y satisfecho con el rendimiento del motor, creo que era bueno y bueno, después fuimos a Posada con el motor armado todo nuevo completo y bueno, terminó pasando lo que pasó, la primera vuelta se nos cortó el ciboñal y después nos accidentamos en la cera. Sí, sí, y apareció un amigo por allí que cedió el motor, ¿verdad? de esa mañana de Posada, Facundo. Sí, 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 una situación que no es fácil, tengo buena relación con todos, pero al romper el motor en el primer entrenamiento condiciona mucho, ¿no? Porque nadie está exento de no romperlo y obviamente ceder el motor de repuesto, que no hay muchos, no es una decisión fácil. Y obviamente Jerónimo tenía una opción B con Garófalo, de si él se iba a romper el motor, obviamente yo le iba a poner a disposición el motor que él me daba y yo iba a la opción B de Garófalo, pero bueno, la buena actitud la tuvo y creo que bueno, nos permitió clasificar porque después hicimos buena. Después pasó lo que pasó en la pista, ¿no? Se refería, Facundo, a Jerónimo Teti, claro está. Veíamos una de las tomas mientras vos dialogás con Caíto y todo el equipo, donde se te ve como de costumbre, hay un buen diálogo, sonrisas con Luis Belloso. ¿Cómo es la comunicación radial? ¿Era una carrera normal con el Pejerrey? ¿Y cómo será en esta especial el domingo, con toda la técnica que hay, Facundo? Sí, obviamente, como en la mayoría de las cargas especiales que me tocan junto al TC, de hacer obviamente la experiencia, es mi primera vez que vamos a hacer este tipo de carreras, cargando por sorteo, teniendo dos paradas, analizando todo, entonces creo que por ahí la experiencia sirve, y tenemos poca en este caso, tanto el Peje como yo, así que nada, intentaremos equivocarnos lo menos posible, hacer alguna estrategia que sea dentro de todo, no muy ambiciosa, sino de un perfil bajo, digamos, y bueno, después la comunicación del Peje es la misma que tenemos hace años, ¿no? Por momentos hablamos con tono gracioso y por momentos súper profesionales y dedicados al momento, pero bueno, creo que el diálogo profesional siempre está, y después la mitad y el chiste también lo hacemos durante la carrera. Está muy bien. Bueno, Facundo, ha sido un gusto y estaremos a ver el profesor. ¿Vos sabés qué? ¿Qué pasa con el turismo nacional? ¿Qué ocurre con ese auto que de pronto te está costando tanto? Venía ganando en termas. Bueno, pero clasificando, yo creo que hoy, hoy, está siendo más el piloto que el auto. ¿Está bien? Porque a la hora de clasificar y demás, con cero resultado, de pronto con la estrategia, con la experiencia que tiene en el TN, también sucede lo de termas, pero no hay esa contundencia. No, somos muy regulares. O sea. Y por último, este último tiempo, por ahí caíamos bien en seis circuitos y en otros ahí caíamos mal. Claro. Y este año creo que fue mucho peor. Sabemos bien en poquitos y mal en muchos. Por eso el equipo decidió hacer un cambio importante en la parte técnica, para ver si podemos, obviamente, mejorar esa situación. Pero bueno, será un proyecto no a corto plazo, porque lo técnico no se cambia de una carrera a lo otro. Es un trabajo y un estudio que hay que hacer. Bueno, carrera a carrera, y bueno, esperemos dar con la tecla y estar donde merecemos estar. Creo que es un equipo súper profesional, de los más prolijos, dedicados, y de las estructuras más grandes que tiene el equipo nacional. Y no merece estar donde estamos. Creo que la carrera pasada estábamos los tres en un final muy parecido, pero no era bueno. Así que nada, junto a todo el equipo, con Gustavo Cano, obviamente, a la cabeza, queremos y pretendemos pelear por el campeonato, y hoy no estamos cerca de hacerlo. Entonces, los cambios esperemos que sean para bien, con paciencia, obviamente, y el profesionalismo que tienen todo, yo creo que vamos a ir a ver. Facundo, ¿cambio a nivel persona en lo técnico? Sí, 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 sí. Hay una reestructuración que, bueno, se va a hacer... Ahora, después de las últimas fechas, ya obviamente se toma la decisión y se va a empezar a involucrar una parte técnica nueva. ¿Quiénes son? No sé si puedo decirlo. O si es Gustavo Cano el responsable de decirlo. Exactamente. No habría ningún problema, pero no quiero meter la pata. Pensé que ya se sabía, pero bueno, es un ingeniero que está en la categoría, tiene muchos años, tiene muchos pregaminos, así que yo creo que es un cambio para bien. ¿Muchos autos también o no? Sí. Vos lo sabés, profe, por eso me hiciste la pregunta. No, yo no te pregunté. Te conozco, te conozco. No, no, yo no te pregunté, de pronto es uno de los pollos de mi gallinero, ¿viste? Puede ser exactamente. Ah, bueno, listo, ahora me dijiste. Bueno, vamos a llamarlo a Gustavo Cano, que nos debele quién es el ingeniero, porque quienes lo saben, lo tienen guardadito. Eh, Chapuri, el profesor. Mita la pata y dice, no, boludo, quieto, quelote. Te lo juro que no lo sabía, ¿eh? Pero te sigo carrera a carrera. Facu, vos sabés que tengo un especial, digamos, admiración por tu talento, ¿no? Y, bueno, me daba cuenta que el auto no estaba. O sea, el auto estaba. O sea, soy bastante observador en eso, de que nunca hay grandes pilotos sin grandes autos. ¿Te das cuenta? Exacto. Y siempre preocupa en el resultado final cuando el piloto es más que el auto. Claro. Y yo lo veo ahora. Bueno, vamos a hablar con Gustavo Cano, ya que Chapur... El auto mío en particular me hace renear mucho, porque la realidad es que nos cuesta mucho encontrar justo el punto, y cuando queremos cambiar algo, siempre nos perdemos y nunca podemos encontrarle con la tecla. Así que, bueno, esperemos que este cambio nos ayude a también progresar en los fines de semana. Muy bien, Facundo, estaremos acompañándoles en San Juan, relatará Jorge Luis.